Espérate, 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 vaya, ahora ya la agarró con doña Michi, ahora aguántese, porque todo mundo, doña Michi, ¿cómo así de que doña Michi fue joven? Ella fue joven algún día, va, así es, pero no fue su, no fue su, no fue su mentira, a la, este, ella tal vez fue joven algún día, va, tuvo sus aventuras, bueno, tuvo sus novios, o yo qué sé, y para la edad que ella ya tiene ahorita no tengo yo, y yo no sé lo que ella tuvo algún día. ¿Y qué es lo que hizo? No, 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 pero es que ella ya se fue usted hasta allá, si usted está regresando en el pasado a ella, usted quiere decir que ella fue como usted, no puedo decir que conmigo, ella fue como ella lejos. Pero no, porque como usted ya dijo, ella también fue joven, pues sí, ¿qué quiso dar a entender ahí? Que fui chibona también, sí, es que ella lo dice y luego se, como que se quiere zafar, pues sí, yo no lo niego, ahí están mis hijos, ahí están mis hijos, ya crecieron, Ya los dejé de criar. Vaya, vaya, ahora vamos a, para que aclaren, ven, usted fue sometida alguna vez? No. Vaya, ¿y Laura? Eso sí no sé yo, porque yo para ti, yo me estoy dando cuenta que sí, yo no. Se estaba ofreciendo con Titi. Vaya, ahora ya, y es que sí se le ofreció ahora, vamos a ver lo que usted dijo. Esto ahorita la veía. Yo no sé si es así. Yo soy buena gente, yo soy honrado. Pero ahora le quiso decir a doña Michi que ella también en su tiempo, pues regalada. Regalada. Sí, porque se dijo doña Michi. No, porque yo le, ella me está diciendo que, yo hasta ahorita la estoy viendo que ella es la sometida, porque se está ofreciendo con Titi. No sé si con otros ha hecho así, no sé. ¿Con Jucho? ¿Y qué haces? ¿Jucho sabe con quién más va Jucho? Ah, sí. ¿Vas a decir? Con Marvin. Ay, Dios, el pobre que anda en deuda, no sabe cómo es. No sabe también cuando ella andaba con Marvin, pero solo grabando. Willy, y mi padre no sabe de eso también. ¿Sabe de tu papá? Sí, mi papá. Ella misma vio que yo iba a grabar allá con Marvin, pero ahí llegaba a la casa donde yo vivía. Y yo perdía. Pero no sé si por andar grabando o ya vivía. Está aquí. No, porque ella misma se daba cuenta que yo me alejaba de donde estaba él sentado. Y yo no estaba haciendo nada. ¿Son las cosas que le sacaste a Marvin? El Marvin sabe las cosas que le sacó ella. Yo puedo decir que les acopan, no sé qué le voy a hacer. Como de besos en todos lados, querés que me devuelvan las cosas y con esto lo vas a ir a devolver a la persona. Ya, cállate los cinco, hombre. Pero por lo menos no me aguardes por un beso. ¿Y vos solo para que lo quitaran? ¿Jucho dice? Sí. Por lo menos me voy a dar para la capital para dar un beso por ti. No le ando pidiendo cosas mal. Es que entre la misma familia, doña Michi. Le voy a explicar a doña Michi porque ella está un poco perdida aquí. Lo que pasa que... Perdida está usted. Mire pues, este hombre quiere con ella. ¿Vaya? Pero ella no le da nada. Supuestamente lo que ella quiere es sacarle cosas a Jucho. ¿Pero qué le va a sacar cosas si él no quiere niña? ¿Solo deudas? Mire pues, yo no sé si ella le sacó o no. ¿Tal vez más me va a meter en deudas? ¿Solamente la leche? Pues sí. Vaya, después salió a decir que ella le sacó un montón de cosas a Marvin y nunca le dio chichiflix. Eso no se sabe porque... ¿Este dice que le dijo a Marvin? Como son hombres se platican fue. ¿Cómo fue? Vení, vení te dijo. No sabe cómo decir las cosas. Pero venía aquí fue... ¿Y por qué dije que anda con vos? Yo no ando con él. ¿Con ustedes? O sea, aquí en el grupo. Sí, le dije. Tenga cuidado porque esa obra solo le saca a uno y mi abuelo le da. ¿Y qué te sacó vos? ¿Y por qué le dijo? Porque a mí me sacó un montón de mierda y ni a hueler, me dio, me dio. ¿Y qué sabía yo? Venía a hueler mi equipo y te quedas contento. ¿Y qué sabía yo? Ah, la jucha. ¿Ahora que ya sé? Mejor. ¿Ahora que lo venís a hueler te quedas contento? Ahora que yo ya sé, mejor no. Mejor no. Que vayas a huelerme. Ni que le hueleran. Estás joseada. Manda a huelerme cuando voy al baño. Y te lo saco un poco ahí vos. ¿Y más le caen las babosadas que le sacó a Marvin vos? ¿Y vos crees que te lo devuelve y lo vayas a vender y le vas a pagar al señor? A Marvin le costó también las babosadas, ¿vos crees que a Marvin le las regalaron? Yo solo vi que llegó ella con Marvin allá, estuvieron juntos, pero yo no sé si convivieron o no hasta aquí. Pero así conociendo a Marvin usted cree que tal vez le pidió a ella, ¿no? Hasta aquí no sé. Hasta ella vio que él se sentaba ahí y yo me sentaba en otro lado. Es que legalmente Marvin es mañoso igual que el Kirchner. Ese no deja palo parado. Ese no deja, ese barra con todo. Sí, ahí es la que se deja y la que no, pues nada. Y que murmuran ahí, pues sonrisada. No, es que lo que pasa es que al huichu le gusta, al huichu te gusta meter deshizaña a la aura, ¿cómo le estaba diciendo? Pero le dije yo, que se está riendo. Es que mono está riendo del babero que le dijo huichu. Ah, la gran pregunta. Yo no le dije ni por la aura ni nada. Pues entonces fue joven, doña Michi fue joven, pero se va, ya mantuvo su postura, va doña Michi. No fue así de que agárrenme, no va. Ah, o sea, doña Michi ya ve, con su postura ahí. Va, huichu anda a comer, dice, va. Y nosotros mandamos aquí, ¿qué mandamos a comer? No, ella me mandó. Y ahora le dijo a huichu anda a comer, me vaya mejor. Mira pues, ella dijo, ustedes no desayunaron, no, ustedes no han comido, no, yo no desayuné, entonces anda a comer. Por eso, mire pues ahora, antes de hablar, piense, porque claramente, ¡de nasa me vas a botar! Quédate un nasa, hombre. Mira pues, desde la entradita ella delante, doña Michi le dijo a que la hacérmelo. Pues sí. Entonces, solita ella, pues, está... Ya que ya nada, hace rato que te quiero enchuflar, 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 enchuflar. Pero, mire pues, no hay que dar motivos, porque mire todo lo que pasa ahorita, se mete un gran chisme y por lo menos Juchus ahorita aquí anda contento, bravo lo dice, y va a andar... Me da igual lo que digo. Y yo estoy 100% seguro que Juchus sabe algo más, pero como... No lo quiere decir. No lo quiere decir. No, yo sé, yo sé qué cosas son que le quito mal, pero no puedo, ya. Entonces, es como cuando usted le dijo, doña Michi, usted fue joven, o sea, le está dando a entender cosas sin que usted las diga. Pues sí. O sea... Va, después siempre disculpa como usted ya es mayor que yo, va. Pero ya lo dijo, va. Pero ya me ofendió. ¿Se siente ofendido tú? Pero siempre me ha ofendido usted también, ¿no? Sí, porque... Yo no estoy ofendiéndola a ella, pero como ella fue la que se ofreció con ti, sí, yo por eso dije que aquí es ella, porque, ve. Adelante de aquí. Esto sí ya lo quiero coger, ya. Ya te quitaste las ganas. Ya. Ya. A ver qué día... Oye, nadie te está dando, dice. Pero hay otras que me pueden dar. Ya. Pues, por favor, te pido que no te vayas a ir a meter con esa mujer allá. Es lo que yo te digo. Como es que se mete aquí con Laura, va. Ahí es la que le dan lugar. Va. Vaya, pero si allá le están dando lugar. Pero esa mujer está en su casa y tiene el marido. No. No. Que ahí le van sus buen muchachos lombes y su merecido. Pues se lo dejo por ir a buscarla. Pero el mismo, la muchacha dice que Titi lo ha buscado de noche. Tú. Pero, ¿sabes qué? Ella ha dicho que también sí quiere a Titi. ¿Quiere a Titi? Pues sí. Pero lo que ella quiere es que deje a Araceli. No hay problema de Titi. Ya no vivo con Araceli. Ya no vivo con Araceli. Ya no vivo con Araceli. Si no viviera, no estuviera ahí tu compañera. Pero ahí ya está. ¡Ah! Vamos con una chimacra. Déjala que está en la parte. Va, a ver si ya cambió. ¿Y por qué a mí ni que yo fuera? Doña Michi. ¿A usted le gustaría que Titi llegara a Araceli? Pues no, porque... Así lo hace, se deja y se junta. Yo no le he dado plazo. Pero que se dejan, digamos, así de una vez y una vez. De que se dejen de una vez, no se dejan. Entonces si llegara a pasar, usted estuviera... Porque ya ve que ella lo quiso apuñalar también. Sí, pero hay Titi. Yo no lo tengo en Jamaica por eso. Hola, hola, tío. Se sigue jalando, mira. A ver. Yo no soy así que le diste a Marvin, vos. ¡Ah! ¡Ah! Ahorita de eso nadie lo tengo. El pendejo, mira. Tranquilo. Ahí tiene que salir de... Si uno quiere todavía el hombre. O la mujer. Y que se le pide. Cuando uno no quiere la pareja, ¿cómo va a estar justo a la puerta? Yo no le digo ni que se dejen, ni que se junte. Y que mire cómo sale. Pero fue joven, doña Michi. ¿Yo? Oye, ¿y qué p*** fue? ¿Qué tanto que le...? Es que así dijo Laura. Yo le estoy recordando. No soy pastor, ¿y qué? Ahí llego, no, Michi. Ay, ¿qué p***? Pero mantuvo su postura ahí. Pues sí. Tuve mis hijos. Ahí están mis hijos ya grandes, que no me ayuden ni mierda, pero ahí están. Sí. 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 Ahí están ellos. Mira por qué. A ti tiene un culazo lavar la culo de vaca. La culo de vaca. Ah. ¿Estás diciendo así vos? No es culo, no. Ahí te jalan. Culo de vaca. Pero... Así lo vas con las caderas. Así lo vas con las caderas. Así lo vas con las caderas. El cucho habla de la maría, y a ti a ver la dafía, el culo no la maría. Ah, cochina. No. Ah, la gran. ¿Cuántos llevamos ahí? Eh, nueve con diez ya. Mira pues doña Michi. Aconseje a Titi entonces. Si no se iba el consejo, ya, ya. ¿Vos vení? Amarrale ahí. Ya está peor que eso. Vení, vení. Titi, vengan, miren. Esos arstenes que están cintidos de aceite. A la parte de su mamá. Doña, doña no de mí. ¿Por qué no los abortó pues? No es ni costumbre. Es que mire pues, uno no le paga a la gente. Sí. Le da igual. Y el otro, mire. ¿Qué sentís vos ser mujerero? Feliz. ¿Y vos qué sentís nos pagarle a la gente? Feliz también. ¿Y usted qué siente? ¿Con qué tanto de felicidad? Que se sienta orgullosa. Tener dos hijos así. Que me peleen la gente por culpa de usted. No hombre, no le ponga caso a la gente. Para que termine de bajar el cuero la gente. Y si le salieron grandes. Grandes por el tata. Que termine de bajar el cuero la gente. Pues sí, pero de qué tira todos pendejos. ¿Qué sentís? ¿Soy feliz y vos? Pero soy feliz. Pues sí. Mi señora chiquita. ¿Qué sentiste cuando te llegaron a cobrar a ella? No. Se subió al carro. Desde arriba estaba más delegado el carro. Es que no le da vergüenza. Esa es vergüenza. Lo que hago yo no es vergüenza. Ah, peor. Ah, sí. Te metes a problemas. No, vos. Bien. ¿Qué son problemas para mí? No son problemas. No. ¿Y para vos, Hucho? Para mí tampoco. Tienes un clavo sacándose la cera. Sí. Hucho, están comiendo la gente por ahí. No seas coche, hombre. ¿Qué sabes si la gente está comiendo por ahí? Pues, mamá. Los que miran a nosotros. Llegan desde el trabajo. Llegan a sacar algo de comer. Se ponen así a comer y están viendo. Vaya que no miren el video. ¡Bien! ¡Bien! Si le da asco, que no miren. Que lo adelante. Que lo adelante. Que el burro va. Que lo adelante. Porque nací en un mes. Por eso le hicieron julio que es un burro. Es un burro, un burro. ¿Eres mono? Sí. Tienes las grandes orejas. Ay, escucha todo lo que pasa en un ratito. Pero no tenga pena. De mi parte, yo le puedo decir que si este hombre va, es problema de él. Lo mío. Y se hace ron. No, pero lo llevo. ¿A dónde fue el burro? Y la Mari. Cuando vas a ver las cariñosas, yo te llevo. ¿Sabes qué? Cuando usted dice que está asapado allá, llámeme por teléfono y yo voy allá. Vaya. Vaya. Lo trae el señor. Esa parte. Esa parte. Esa parte. Pero son problemas siempre. Son problemas. Igual trae problemas con Martín también. Pues sí. Lo mismo te viene dando, pero... No importa que tiene enfermedad, se va a caer. No. Pensará que no se va a enfermar. Hay mujeres malas ahí. Así como le pasó a alguien. No, porque yo primero la examino así, ve. Pues sí. Primero le metes el ojo. No. No. Dice el Hermes si lo examinas a él. Dicen. A mi weón. Examinarle el ojo. No. Ok, nos vamos, de verdad. Así es. Muchas gracias también por regañarnos hoy. El ojo es sope. ¿Ese cuál es? Ya.